hola qué tal gracias por visitar el canal señores nosotros nos preguntamos qué está pasando en la frontera por qué tanto movimiento el ejército dominicano patrulla la frontera con vehículos blindados y también sobrevuelan las zonas en un avión de reconocimiento en dajabón en estos últimos días se visualiza un constante patrullaje por parte de soldados del ejército dominicano quienes se trasladan con ametralladoras esto es algo de rutina o saben algo que nosotros no sabemos el hecho es que mientras se decide en kenia el envío de policías hacia haití para apoyar a los agentes de la policía nacional de esa nación a restablecer la seguridad un convoy del ejército dominicano compuesto por vehículos blindados y todo terreno así como por militares con armas automáticas recorren la zona fronteriza para evitar la entrada de malhechores a territorio dominicano el cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre 6 front y el ejército dominicano mantienen la vigilancia y el reforzamiento en los pasos fronterizos y zonas aledañas todo esto después de que capturarán en territorio dominicano a un miembro de la banda de los 400 maguosos por otro lado todos se preguntan diariamente cuándo es que llegarán a haití los policías kenianos sin embargo déjenme decirles que el tribunal superior de nairobi capital de kenia fijó para el 7 de octubre una audiencia sobre el despliegue de policías en haití tras un nuevo recurso de un partido opositor de ese país mientras que miles de haitianos bajo la inseguridad y crisis aún continúan esperando los agentes kenianos que encabezarán la fuerza multinacional aprobada por el consejo de seguridad de la onu hay que estar siempre en alerta cuando llegue la fuerza multinacional es posible que algunos de los pandilleros traten de cruzar a república dominicana dijo casino lora habitante fronterizo de dajabón lora manifestó además a reporteros que las fuerzas armadas deben de mantener el patrullaje y vigilancia en la frontera el alcalde fronterizo santiago riverón manifestó que se mantiene la seguridad y que a su vez eso ha traído tranquilidad en la provincia de dajabón aparte de los soldados que resguardan y vigilan la frontera en la provincia de dajabón se visualiza un constante patrullaje por parte de los soldados del ejército dominicano quienes se trasladan con ametralladoras vehículos blindados 4x4 euro bantat st 5 y patrullas motorizadas también una aeronave de la fuerza aérea dominicana sobrevoló próximo al canal que construyen los haitianos para desviar el agua del río masacre canal que por cierto fue un rotundo fracaso porque esta es la bomba que usan para sacar el agua bueno el hecho es que el avión que se tetnan p 20 06 t smp adecuado para misiones de reconocimiento y vigilancia sobrevoló esa zona con motivo de vigilancia pero los medios de haití que son los que le tienen el cerebro lavado a los haitianos dijeron que el avión sobrevoló la zona para envenenar los cultivos de los agricultores una locura pero allá ellos que piensen lo que quieran llegando hasta este punto de esta información me gustaría saber qué piensas de todo esto te recuerdo que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y muchas bendiciones para todos y se ha dicho durante mucho tiempo bueno incluso lo he conversado con justin de que haití y república dominicana son dos países en una isla dividido por una frontera pero están una misma isla se ha dicho que en haití cuando se van criando los niños se dice desde niño se le inculca odiar o no querer república dominicana hay haitianos que tienen miedo de venir a república dominicana y ustedes viven en república dominicana yo creo que ustedes me respondan esas dos partes cómo lo trata la república dominicana usted de aquí y si a usted en algún momento le inculcaron ven acá no vaya santo domingo no no vaya a esto y ustedes vieron otra realidad con que empezamos con con isaac hay algunos temas que vienen siendo casi un tabú de toda la vida que siempre dicen que que hay siempre hay problemas entre república dominicana y una realidad vamos a decir por temas históricos que siempre han pasado pero puede existir algunas personas que tengan cierto cierto problema con algunos dominicanos y mientras vio en haití hay muchos haitianos que se interesan más por otros idiomas más que por el español porque hay muchos haitianos que han sido o van si no todo puede hacer que un 10 por ciento puede ser maltratado esa persona vuelve a haití y le inculca a la persona decirle que no venga república dominicana porque allá son maltratados entonces qué pasa hay muchos que hasta que no vienen a la república dominicana crecen como con ese odio hay muchas personas también que viven en el extranjero que son los que le gustan promover el odio hay muchos a veces que en el extranjero mucho la mayoría de los que inculcan el odio hacia entre república dominicana haití a veces piensan que un bien que están haciendo y a veces un mal para los que viven en la república dominicana muchos nacionales haitianos compatriotas viven en otros países y hacen mucho life hablando mal de la república dominicana que no maltratan entonces eso perjudica a los haitianos que viven en la república dominicana de una manera u otra entonces ahí empieza el problema entre los dominicanos respondiéndole a ellos nosotros los que estamos aquí que tal vez no tenemos ese problema nos sentimos un poco acorralado por esa situación pero siempre el haitiano que se ha acodeado con un dominicano sabe que no es la situación hasta que no vienen y viven la realidad no pueden decir cómo lo tratan no voy a alargar mucho el tema o solamente voy a hacer un resumen me entienden si mira yo vivo aquí verdad vamos a suponer tengo familiares que están en haití están viendo cosas a veces que yo no veo a veces me dicen están pasando tal cosa está bien que sí estoy bien a mí nunca me ha pasado nada pero otras personas en la noticia se han visto cosas que yo no veo por mi casa siempre me han tratado bien si no te digo que si yo tenía un programa con personas pero cuando a veces pasa eso yo tengo una cantidad de personas también que me apoyan porque me conocen sabe que soy una persona de bien yo ayuda a las personas no porque tengo tengo que ser dominicano para yo no dominicano no imposible entiende si necesita agua yo tenga agua se le entrega tenga bien vamos a tomar agua juntos entonces son cosas que pasan no la veo pero quizás mi familia un primo que está en estados unidos mi mamá quizás mi prima en ahí tienes estamos matando gente a veces han publicado vídeos que no son ni de ni de aquí de áfrica dicen que están pasando cosas de él pero no es y me entienden hay mucha noticia falsa así mismo entonces no estoy bien estoy tranquilo mientras tanto porque yo siempre tomo eso como un descanso porque no voy a quedar aquí quizás quizás yo estoy aquí porque quizás en mi país no hay seguridad no por a veces uno piensa que uno está que no está pasando hambre en su país estar aquí no no es así estamos aquí quizás si somos estudiantes podríamos estudiar en haití pero aquí nos da una oportunidad no no quizás no a todos pero nosotros estamos aquí gracias a papá dios y le doy gracias a dios por eso gracias a dios quiero preguntarle cómo ustedes ven la situación ahora mismo en su país la realidad que está un poquito complicada la situación de allá en todo el sentido de la palabra está está mal pero la solución tal vez no es intervención militar sino algo más allá en el tema de la economía que está mal hospital y la educación allá una intervención militar no creo que una solución para los problemas que han pasado porque un tiempo se vivió una situación parecida y no se resolvió nada los problemas ya pueden arreglarse este pues la solución está pero hay países a veces que quieren venderse como salvador cuando pasa una desgracia en un país ellos quieren venderse como salvadores después que pasa la situación quieren llegar y decir nosotros solucionamos eso y podían hacerlo desde antes antes de entonces la situación allá es podemos no está bien pero puede tener una solución puede tener una solución yo mira lo que está pasando en haití es muy fuerte de verdad que es muy fuerte muy muy fuerte de verdad mira yo gracias papá dios no he sufrido de lo que pasó y lo que está pasando entiende pero tengo personas quizás tú puedes decir a no yo yo no tenga y te yo estoy bien aquí pero tiene familia de alguien aunque tú no la conoces pero están allá si mira yo siempre digo el problema de un país no es el presidente mira como mataron al presidente de haití si entonces a veces pasó lo que pasó verdad y ahora dice wow pero fuera no era bueno si era un buen presidente pero lo mataron pero no se dan cuenta con estaba vivo es después que lo mataron ya se dan cuenta con él era un buen presidente estaba haciendo eso pero porque lo mataron entonces ese tema me ha dado mucho a veces estoy en la calle y a veces hay personas que me que a veces está hablando más leití conmigo porque a veces yo yo hago uber yo trabajo a veces dura 12 horas en la calle trabajando porque tengo una familia sí pero cuando dice esto es así dice yo yo soy haitiano no sabes que tú no eres igual que él no yo soy haitiano me entiende entonces yo son cosas que la educación es algo muy muy importante si usted habla menos de los haitianos no me voy me siento muy orgulloso solamente te digo ah me duele a veces pero no le voy a hablar mal a usted no si el problema si es fuerte lo que está pasando es fuerte nosotros no comemos uno mismo nos están matando no es uno mismo los haitianos no es que nadie es que americano no nadie es nosotros mismos que están haciendo lo que están haciendo allá en haití sí entonces eso me ha dado muchísimo y no me siento bien pero esperamos papá de un día eso va a estar bien eso va a resolver si yo tengo yo quiero tu opinión bueno como siempre la gente me conoce yo siempre yo defiendo la realidad yo no defiendo al país ni a ninguna persona solamente defiendo la realidad el problema de allá como yo digo no puede resolver de que con personas con extranjeros nosotros mismos tenemos la capacidad de resolver pero ahora mismo cuál es el problema que hay la inseguridad si ellos deciden si ellos digan bueno ya vamos a a mantener el país bien vamos a dejar de romper de de quemar lo que tenemos y ahí podemos avanzar pero mientras que existen las bandas allá en haití no va a venir ninguna solución y la solución en nosotros mismo que podemos resolver el problema de allá no eso que Gracias por ver el video.